Bueno, el tema que les voy a presentar ahora se titula Necesitamos OGMs bolivianos y esta ha sido una encuesta de percepción pública y análisis sobre los OGMs en Bolivia. Y bueno, comenzando con los antecedentes, digamos, de los eventos de organismos genéticamente modificados en Bolivia, bueno, les resalta aquí como algunos de los eventos más relevantes que en 2005 se ha autorizado el cultivo de soya transgénica y posteriormente en el año 2012 tenemos la introducción de la ley de la madre tierra. En 2015 se norma el etiquetado de productos que provengan de organismos genéticamente modificados y el evento, digamos, más reciente ha sido el decreto 4232 que propone un proceso abreviado de autorización. Pero, ¿qué es lo que sigue luego? Bueno, esto ha abierto mucho debate en cuanto a qué se debería hacer. Entonces, bueno, el trabajo que hemos realizado es una encuesta básicamente cuyos objetivos principales son identificar las percepciones y la actitud que tiene la opinión pública sobre los transgénicos y también identificar los aspectos en los que se debe mejorar la información disponible que se tiene sobre el tema. Bueno, esta encuesta ha sido, tiene una muestra de 425 personas, se ha realizado en el mes de mayo y, bueno, tiene un nivel de confianza del 95%, más en el 4,75%, pero sí es importante mencionar que, bueno, ha sido una encuesta digital, entonces tiene, digamos, sus limitaciones. Y, bueno, comenzando con los resultados que se ha obtenido, una de las primeras preguntas que se hizo es sobre la percepción general. Entonces podemos ver que, en la gráfica de la derecha, tiene esas proporciones en las que, en general, la percepción muy buena y buena es un poco mayor a la percepción que sería la mala o muy mala de la percepción negativa hacia los transgénicos. Y hay un porcentaje importante que tiene una posición, digamos, indiferente. Pero, digamos, quienes han sido encuestados, como ven en la figura de la izquierda, han sido personas relacionadas a distintas áreas del conocimiento y que estudian o trabajan. Y, en general, la opinión, como se puede ver en la otra figura, es muy dividida, ya que el 26% prácticamente está totalmente en contra y el 26% totalmente a favor, mientras que un 48% restante podría aceptarlo, pero mediante regulaciones muy estrictas. Y un pequeño análisis que he realizado es dividir estas personas según el área en el que estudian o trabajan. Entonces, como se puede ver, las personas que están estudiando o trabajan más relacionadas a la ciencia son las que, en mayor proporción, tienen una percepción positiva, de muy buena o buena, respecto a las demás áreas, en las que es un porcentaje un poco menor. Sin embargo, en áreas como la tecnología y salud, también tienen una buena proporción de percepción positiva. Y una de las áreas que menos, que percepción más negativa tiene, es el área de humanidades y sociales. Y también quisimos relacionar esto con qué fuente de información tenemos respecto al tema. Entonces, hemos encontrado que, bueno, no es mucha sorpresa, pero las redes sociales y los medios de prensa, digamos, tradicionales, como la televisión, periódicos, radio y las búsquedas en Google, son las que más proporción llevan en la población. Y los artículos científicos, las revistas digitales o los libros, están en una menor proporción. Seguidamente a esto, también hemos hecho una comparación, queríamos hacer sobre los beneficios y los riesgos. Entonces, como se puede ver, hay una, o sea, respecto a distintos aspectos, en cuanto a los beneficios que se muestran en la derecha, sobre la pregunta en cuáles crees que puedan ser los beneficios que nos pueden brindar los OGMs, la mayoría ha respondido que el mayor rendimiento es el mayor beneficio que tiene, y un importante porcentaje dice que no tiene ningún beneficio. Y entre los mayores riesgos que se consideran, están la pérdida de biodiversidad de semillas y los problemas a la salud. Y respecto al uso actual que piensa la gente que tienen estos organismos genéticamente modificados, bueno, aquí lo dividen en dos preguntas. Una sobre quiénes son los que usan esta tecnología, y la gran mayoría coincide en que hay empresas multinacionales que manejan esta tecnología, y los emprendimientos o universidades son, o sea, en menor proporción, no se percibe que ellos usen tanto la tecnología. Y en cuanto a las áreas en las que se puede usar, un 94% es la que ve, bueno, casi todos en el área de agricultura, y en las demás áreas, mucho menos del 50%, es decir, en estas otras áreas los OGMs están muy invisibilizados, digamos, de alguna forma. También queríamos saber si los agroquímicos eran, digamos, una gran preocupación para la gente, y si creían que era posible tener OGMs sin agroquímicos, y la mayoría dijo que sí. Y de nuevo, las personas relacionadas a la ciencia son las que más han apoyado esta visión, que están relacionadas, que pueden en un futuro quizás librarse de los agroquímicos. En cuanto a esta última parte, que es ya sobre un poco el conocimiento que tienen sobre el tema, un 42,6% dice sobre la pregunta de si cree que la modificación genética realizada al alimento transgénico se puede transmitir a los humanos, dice que no, un 35% dice que tal vez, y un 21% dice que sí. Y, bueno, respecto a cuánto cree que se modifican los alimentos para ser transgénicos... ¿El micrófono, por favor? ¿El micrófono, por favor, Juni? ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, respecto a qué cantidad cree que se modifican los alimentos para ser transgénicos, se ha dividido en proporciones para percibir, digamos, qué tan diferentes cree la gente que pueden llegar a ser los transgénicos, a los que en realidad se les cambia uno o un par de genes. Y lo interesante es que solo un 12% ha, digamos, acertado en que se modifica el ADN en menos del 1%. Y los demás han, bueno, como se ven, han optado por las demás proporciones. Y, finalmente, una de las últimas preguntas y de las que considero más relevantes, es que, bueno, decía que si hubieran emprendimientos y científicos bolivianos que desarrollen esta tecnología en el país, si crees que se les debería permitir investigar y luego implementarla. Y la gran mayoría, como ven, prácticamente el 76%, aprueba esta pregunta, o sea, dice que sí. Y coincidiendo, digamos, con toda la tendencia, los personas relacionados a la ciencia son las que más apoyan esta opción. Entonces, para finalizar con algunas conclusiones y recomendaciones, es que se necesita un mayor desenvolvimiento y divulgación del trabajo sobre OGMs en redes sociales y en los medios de prensa convencionales. También el de incrementar las investigaciones interdisciplinarias y del uso de los OGMs en distintas áreas. También se necesita buscar una mejor y más clara regulación para su investigación y, claramente, promover las investigaciones de biotecnología agrícola en el país para así mejorar la comprensión pública de todo el potencial y también las limitaciones actuales que puede tener esta tecnología. Y, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yuri, por tu presentación. Les recordamos a todos que vayan a la sección de Rates de la presentación de Yuri y puedan evaluarla, ¿no?, en la plataforma de UOVA. Continuando con las preguntas, Yuri, hay una pregunta que dice, en general, ¿cómo ha sido la respuesta del público a esta encuesta? Excelente trabajo. Bueno, como la respuesta, bueno, ha sido muy buena, según lo que he percibido. O sea, lo que más me da, digamos, esperanza es que la mayoría de la gente, o sea, el problema que nosotros tenemos que percibir es que esta tecnología de por sí no es, digamos, la más polémica, digamos, o no debería ser lo más polémico, sino hay otros factores asociados, ¿no?, como decía o como menciona la encuesta, los agroquímicos, entonces es importante focalizar sobre todo esos otros aspectos para que tengamos una respuesta mejor, ¿no?, porque como hemos visto, la gran mayoría está a favor de que se pueda investigar sobre la modificación genética e implementarla, ¿no?, y por eso es necesario fomentar más la investigación boliviana. Así es, excelente respuesta, Yuri. Te agradezco por tu tiempo, por tu presentación. Te agradezco por tu tiempo, por tu tiempo, por tu tiempo,